Sorpresas divertidas Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Mírate en uno de mis últimos vídeos os enseño esta nueva cocinita para muñecas Barbie con Pocahontas Y en otro vídeo estuve cuidando de las princesitas Rapunzel y Blancanieves en la nueva habitación de princesas y os gustó muchísimo Así que hoy voy a seguir cuidando de ellas preparándoles un rico desayuno Acabo de venir del supermercado de Barbie y he traído unos huevos, he comprado leche y un poco de fruta Porque sé que a Rapunzel le encanta la fruta Uy, me tienes muy intrigada, ¿qué más nos vas a preparar? Porque supongo que no me dará solo plátanos, ¿verdad? Oh no, claro Rapunzel, voy a prepararte algo más Lo que tú me pidas Oh, ¿en serio? ¿Lo que yo te pida? Uy, qué miedo me da Quiero un zumo, quiero un café, quiero un poco de fruta Ay, y una tarta, una tarta que también lleve fruta, por favor Uy, wow, pues sí que tienes hambre Rapunzel Sí, mucha Oh, bueno, yo no voy a pedirte tanto Así que vas a pedir tú, Blanca Nieves Nada, algo sencillo Yo voy a querer un batido, unas tortitas Y un sándwich, me encantan los sándwiches Uy, me encanta acompañar la comida con agua fría, muy muy fría Genial, estupendo Creo que podré con todo Mmm, claro que sí Ahí va, chicos, no pensé que pedirían tanto a las princesas Bueno, voy manos a la obra Primero voy a empezar por prepararle la tarta a Rapunzel Porque es lo que lleva más tiempo Así que voy a utilizar esto de aquí Y una batidora Será complicado trabajar con algo tan pequeñito Necesitaré unos huevos Un poco de leche Y voy a utilizar un preparado que tengo para pasteles Este es de manzana Pero bueno, yo no lo voy a hacer de manzana hoy Porque yo voy a hacerlo algo más rico Y empiezo a batir toda la mezcla Es muy importante mantener la cocina limpia y ordenada Mmm, no sé qué tipo de recipiente podría utilizar para esta tarta Vamos a ver Ya sé, es un molde perfecto para la tarta de Rapunzel Voy a meter el contenido Y directo al horno Bueno, ahora voy a guardar lo que ya no necesito Y voy a escoger lo que sí necesito para seguir con el desayuno Y voy a necesitar un poco de jamón dulce Queso Lechuga y tomate Para preparar el sándwich de Blancanieves También me han pedido zumo Algo más de fruta Para Rapunzel Y ahora voy a enchufar la cafetera para que vaya calentándose Aquí tengo un buen platito de fruta para Rapunzel Un poco de zumo Un poco de zumo Uy, se me había caído el jamón Y ahora voy a preparar el sándwich para Blancanieves Tengo aquí un poco de pan Y lo corto por la mitad Así Ahora le añado el jamón El queso Y la lechuga con tomate Y voilà Tenemos un super sándwich Ahora algunas cositas las voy a poner en el lavaplatos Ups Como este cuchillo Y el envase de la fruta Ahora voy a preparar las tortitas de Blancanieves Es que, guau, cuantas cosas me ha pedido Vamos allá Enciendo el fuego Añado un poco de la mezcla Y ahora es cuestión de girarla cuando esté bien hecha Y listas Un buen plato de tortitas Ahora voy a preparar el batido Con mucha leche Un poco de azúcar Y un preparado de frutas para batir Son fresitas y cerezas Y ya está listo el batido para Blancanieves Creo que solo me falta Oh sí, la tarta de Rapunzel Estará ya listo Vamos a ver Guau, mirad Ya tenemos el bizcochito Y está listo para decorar Voy a ponerle un poco de nata batida Unas fresitas Unas fresitas muy dulces Y por último unas hojitas de menta Huele delicioso Y si no me olvido de nada Creo que solo me falta el café Oh sí, el agua helada para Blancanieves Listo Y ya podemos ir a preparar la mesa Una tacita para cada una Y unos tenedores Ahora sí Chicas, a desayunar Oh, qué pinta tan deliciosa tiene la tarta No puedo creerlo Tengo las tortitas y el sándwich Pensé que sería imposible tenerlo todo Pues aquí lo tenéis Y ahora hay que comérselo todo ¿De acuerdo, princesitas? Sí, sí Allá voy Vamos, voy a serviros un poquito de café También un poco de zumo para Rapunzel Te salió riquísimo el batido Oh, gracias Era la primera vez que lo hacía Vamos, Rapunzel Prueba un poco la tarta Espero que haya quedado buena Oh, seguro que sí A ver Mmm, deliciosa Creo que no voy a dejar ni las migas Bueno, princesitas Voy a dejar que terminéis de desayunar tranquilas Mientras voy a saludar a unos comillitos del canal Y si te gustó este vídeo Te espero en los comentarios Para saber tu opinión Y espero tu like Aquí debajo Sí, sí El dedito arriba Suscríbete para no perderte los nuevos Te quiero muchísimo Hoy saludo a Eduardo Lepe También a Lourdes Chazarreta Un besito a Ceri Avialobos También a Vianney Monserrat A Griselda Hernández Saludo a Kari de parte de su hermana Un besito para Jimena También a Abby Ahumada Besitos a Noemi Evaristo Y por último saludo a Martita Kawai Y a ti te mando millones de besitos Te espero también en Instagram Adiós, adiós Adiós